Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Bueno y aquí estamos de regreso en De Sol a Sol y en nuestro segmento de piel. Hoy vamos a tener un tema muy interesante para abordar con todos nuestros amigos de Sol a Sol y está con nosotros la doctora Ana Eli Pérez Molina, dermatóloga, que siempre nos acompaña para poder notar a conocer temas tan interesantes que aportan al cuidado de nuestra piel y de nuestra salud. Muchas gracias, bienvenida doctora, es un placer tenerla en la revista. Hoy estaremos abordando este tema de molusco contagioso. ¿Qué es el molusco contagioso doctor? Ok, el molusco contagioso es una infección de la piel viral, o sea es producida por un tipo de virus que le llamamos de la familia de los pox virus y generalmente, como su nombre lo dice, es contagiosa, o sea es una infección que cuando se presenta en la piel generalmente de los niños, ¿verdad? Epidemiológicamente hablando es más frecuente en los niños. ¿Se transmite por contacto directo de piel a piel o se transmite también porque se infectan las cosas? Pues quedan con los virus viviendo en las chinelas, en las toallas, y entonces a veces comparten toallas, a veces comparten lugares donde ellos están, y ahí queda viviendo el virus y entonces se transmite. Es muy frecuente verlo en los niños que hacen natación, por ejemplo porque el agua de las piscinas se infecta, y entonces se está pasando a veces de niño a niño esta infección. Es un virus afortunadamente en su comportamiento muy benigno, no va a ser ninguna infección interna, ni va a poner en riesgo la vida de los niños, pero es un virus bastante infeccioso porque se transmite bien rápido, se llama por eso molusco contagioso. Los niños entonces son los más propensos, y estos niños pueden ser atacados ¿desde qué edad? O sea, ¿desde temprana? El rango de edad más frecuente de la aparición del molusco, ahí lo podemos ver en pantalla, en un niño de hecho en la cara, es generalmente entre los 2 años y los 11, 12 años. Ya después de los 12 años es más raro ver molusco contagioso en adultos jóvenes y en adultos ya mayores, ¿verdad? Y puede ser entonces que como este es un proceso viral, digamos una infección viral, entonces en la medida en que nosotros vamos acumulando mayor defensa en nuestro organismo, ¿cómo eso ayuda a combatir entonces la aparición de un molusco? Algo bien frecuente que me gusta aclarar del molusco contagioso es que la piel, muchas veces la piel de estos niños, son niños con alergias generalmente, son niños con problemas de que se rastan mucho la piel, eso hace que queden abiertas la piel un poquito para que el virus aproveche y se meta en la piel. Entonces generalmente son niños con eczemas atópicos, una enfermedad de la piel por alergia, ¿no? Entonces son niños generalmente con alergias. Los que más se infectan de molusco contagioso. Más vulnerables entonces. Más vulnerables en los niños. Ahora yo te he explicado también fuera de cámara, Aida, de que en los adultos se puede ver. Y donde generalmente yo lo veo más es en los adultos en la zona genital, porque se trata de una enfermedad también de transmisión sexual. O sea, si nosotros vemos a un adulto con lesiones en la zona genital, podemos sospechar que fue una transmisión sexual y que por lo tanto hay que tratar también a la pareja. Entonces le pedimos que lleve a su pareja para poder también revisarla, porque si no se están infectando todo el tiempo con cualquier enfermedad de transmisión sexual. Ahora, esto es importante, ¿verdad? Que cuando aparece un molusco, ¿cómo lo puede identificar la persona? Decir, es molusco y no es una verruga. Esa es una pregunta muy buena, porque muchos se confunden. Las verrugas son los famosos mezquinos y generalmente son lesiones. Igual son, nosotros le decimos pápulas, son como ronchitas, ¿verdad? En el caso de los moluscos son ronchitas muy blandas, de un color, le decimos nosotros blanco nacarado, porque parecen como perla, como que brillía un poquito el molusco y tienen en el centro un orificio. Son de diferentes tamaños y cuando uno las curetea, o sea, los arranca, sale una masita blanca de su interior. Esa masita blanca es puro virus, ¿verdad? Que después, si queda por ahí desparramada, en donde va a tener contacto, va a aparecer otra vez molusco. Entonces, no es quitarlo así nomás, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo bajo ciertas condiciones para que eso no esté reinfectándose cada rato y provocando recaídas del molusco. Yo he tenido pacientes muy pequeños con molusco contagioso y cuesta quitárselo. En los tratamientos, justamente cuando uno habla de cómo quitarlo, qué hacer, doctora. A mí cuando me llega un paciente con molusco contagioso, un niño muy pequeño, a veces yo solo mando cremitas que tal vez puedan como quemarle. Decimos nosotros, la lesión, como ácido salicílico, ayuda a secarlo y por lo tanto eso lo bota. Antes de recurrir a un tratamiento más agresivo que es el curetaje, que es con una cucharita, que los arrancamos. Porque eso es más doloroso para un niño. Ahora, cuando se procede con el curetaje, ¿esto, digamos, una vez que se extrae el molusco, vuelve a aparecer en la misma zona? No, ya nosotros retiramos lo que le llamamos el contenido del molusco, esa masita blanca. Lo retiramos, ya esa piel queda limpia o libre de virus. Que el niño se puede reinfectar otra vez, sí puede. O sea, yo he tenido pacientes que se reinfectan y obviamente después llegan otra vez con molusco, pero porque volvieron a tener contacto con alguien que tenía. Entonces se les pasó. Pero si los cureteas bien y quitas todas las lesiones, esa piel tiene que quedar limpia. ¿Qué métodos de prevención podríamos utilizar, digamos, ya sea en cuanto a nuestro aseo o venir y revisar, digamos, porque, claro, los niños están en un colegio, por ejemplo, comparten la misma piscina o pueden venir y préstame tu toalla o préstame una camisa y entonces el niño que está infectado se lo pasa al otro. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos venir también como aportar a medidas de prevención? Yo a veces les recomiendo a los padres que, primero que todo, revisen a sus niños, ¿verdad? O sea, a veces no se dan cuenta a los papás que los niños andan tal vez solo con una lesión y entonces los ven hasta que ya tal vez tienen más de 20 lesiones. ¿Por qué? Porque ya se inoculó en todas partes del cuerpo del niño. Lo ideal es que uno revise a sus hijos con cierta regularidad de ver si tiene alguna lesión, sobre todo cuando están en piscina, nadando, y entonces uno identificar a tiempo cuando hay una lesión, por ejemplo. Cuando hay una lesión incluso, y es pequeña, porque comienzan siendo microscópicas, o sea, chiquititas, y uno las identifica. Bueno, yo, porque soy dermatóloga, mis hijos lo han tenido porque reciben también en piscina. Y entonces hemos visto que aparecen y yo inmediatamente cuando veo una lesión pequeña, pues yo la quito con la uña y a veces les digo a los papás, ustedes lo pueden hacer. Se lavan ustedes las manos después y ya a ese niño, ya esa lesión, ya no se volvió la infectante como para que aparezcan 20 o 30 más y se vuelvan grandes y después muy dolorosas de quitar. Es mejor, como decimos, prevenir, quitando una chiquitita a tiempo a después tener que quitar 20 que están súper grandes y que son bien dolorosas. Definitivamente, en mi caso, fíjate, con mis hijos también tuvieron el padecimiento de los moluscos y curiosamente pudimos gritárselo con unos pañitos de agua tibia con sal y después les colocábamos, después de tener el pañito ahí unos 5 o 10 minutos, lo retirábamos y le poníamos pasta al agua. Y con eso entonces se fue secando, pero luego tendríamos que revisar si fue realmente molusco lo que tal vez habrá tenido. No, probablemente sí, porque el agua con sal hasta tiene sentido porque tal vez deshidrata un poco la lesión. Nosotros utilizamos, como te decíamos, aplicados el ácido salicílico, aplicados a veces el ácido retinoico y eso lo seca sin necesidad de llegar a arrancarlo o aplicación de nitrógeno líquido que todavía es más doloroso para los niños. Doctora, para poderles hacer sus consultas, algunas madres y padres de familia también que nos están viendo y que probablemente se les está presentando ese caso y que puedan recurrir a usted. Sí, nosotros los esperamos en Clínica Aqua, los teléfonos son el 2278-7514 y el 2293-5995, ante cualquier duda o pregunta pueden llamar. Muchas gracias, doctora, por educarnos en todos estos temas que tienen que ver con la salud y nuestra piel. Gracias por estar en De Sol a Sol, nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con más.